Hoy comemos rabo de vaca al vino tinto y lo vamos a tener listo en solo 3 minutos. Abrimos el envase, lo echamos en una sartén, aunque también se puede calentar al microondas y listo. Es muy fácil con los platos preparados de Chogichu. Es un guiso tradicional que sabéis que tarda varias horas hacerlo bien, pero lo podéis comprar así ya cocinado, calentar y a comer. Dejamos que haga chup chup a fuego lento y ya lo tenemos listo. Lo sacamos a un plato y vamos a separar la carne del hueso, que fijaos, se desprende sola la carne. Está muy tierna, además está riquísimo. Retiramos los huesos, lo desmenuzamos y se nos antojan unos tacos que vamos a montar sobre unas tortillas de maíz azul. Ponemos el rabo de vaca al vino tinto que está calentito. Le vamos a añadir un poquito de cebolla encurtida casera. Os dejamos aquí arriba el enlace para que sepáis cómo prepararlo en casa. Muy fácil. Le vamos a poner también maíz o choclo, que le queda fenomenal. Y decoramos con una hojita de menta, que le va a dar ese toque fresco. Ya solamente nos queda echarle un poquito de salsa y fijaos qué taco tan sabroso. Otra idea de presentación es con germinado de lentejas, que os dejamos aquí arriba el paso a paso de cómo germinar semillas. Y le podéis poner un poco de salsa satsiki, salsa de yogur griega, que os dejamos aquí arriba la videoreceta completa. Ya solo queda disfrutar. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía para formar parte de esta gran familia y no perderte ninguna de nuestras recetas. ¡Hasta la próxima!